Desde luego, entre el privilegio de haber sobrevivido a este percance tan grave, pues está el estar arribando al próximo año y desear a todo el mundo un tiempo mejor. Creo que hay motivos y auspicios para decir que estamos mejorando en Jalisco, desde luego en la República Mexicana. Me atrevo a decir que hasta en el mundo entero, con todos los percances y avatares, creo que la humanidad está mejorando. Creo que México está mejorando de manera impresionante con las medidas tomadas. Creo que el estado de Jalisco está mejorando. Y todo esto me pone contento y quiero manifestar mi alegría y mi gusto para que sigamos empujando en favor de la sociedad mexicana y jalisciense. Muchas gracias a todos y de manera especial a ti por tu profesionalismo. Gracias. 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 Gracias.